La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dame tus manos, ven Toma las mías, que te voy a confiar Las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias Y en las palabras son, como me gustas, como me gustas Mamita, como me gustas Me gusta cuando tu melenas, corres libre por tu viento Tienes lo que siento cuando bailas mi morena Me vuelve loco, loquito, mamá Tengo en el alma una pena Como me gustas morena Tengo en el alma una pena 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 Ese cuerpo que querías Tu melena enredadera con la cadera Te quedaste por la mía Se está incendiando la cabina ¡Dale, mambo! Capicún, tomate y ajo Hacen salsa sabrosona Y Carlitos la sazona Tocando su contrabajo ¡Dilo, papá! Tocando su contrabajo 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 ¡Dilo, papá! Tocando su contrabajo Tocando su contrabajo ¡Gracias!